Lo que nos pasó con el quesito, ¿no? Yo, yo, este, creo que uno, una de esas veces que estuve ahí en el rodeo cuando, no sé si fue esa vez que, que, que estuve, que el de la foto con Régulo. Sí, ma'am. O fue otra, en otra ocasión, ahí también conocí a Ariel, a Ariel Camacho. Ariel Camacho. Ahí, este, Campas es cáncer, viejón, ahí me tocó conocerlo y, y yo me tengo muy presente a Ariel en, en todo lo que es mi carrera, porque, porque me acuerdo muy bien que estaba el karma, todo lo que era, todos los grupos cantaban el karma, el karma, estaba el karma, y luego, pues, pasó que, 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 cuando se accidentó y, y, y que falleció y todo ese rollo, y, pues, obviamente, ya después de eso, yo sí lo vi un par de veces, lo saludé, y el vato siempre se portó bien a toda madre conmigo. Pero me acuerdo muy bien que estaba el karma y de repente desprendió el quesito. El quesito, sí. O sea, del karma siguió el quesito bien macizo, entonces, este, esa madre, así igual, fue de la noche a la mañana que, yo, sabía que iba a ser un buen tema, que a la gente le iba a gustar, pero, no, no estaba consciente que ese iba a ser el tema que, que te iba a levantar, que él me iba a levantar. Entonces, así me pasó, se cuenta que, de repente, vamos viendo a la torre, ya va subiendo, toda la gente lo está cantando, todos los grupos en las fiestas ya lo traen, las bandas allá en, 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 en Semana Santa. Sí, mamá. Los estaban cantando por todas partes y, qué pedo, qué está pasando. Qué está pasando. Ay, ay, a trabajar ahora sí. A trabajar ahora sí, a comer con mandeca y su chingada madre. Y su chingada madre, entonces, este, preguntan a veces, creste, qué sientes en ese momento, pues, sientes muchas cosas de una, pero te tienes que poner a trabajar tan rápido que no te da tiempo de ni siquiera de, 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 sí, de absorber eso, de absorber, sí. Sí, sí, sí. Sí, y, 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 o sea, cuando, entonces, ese fue el primer tema que para, a, 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 a ti te funcionó. Así es. Ese fue el tema que te hizo. Sí. La primera presentación que, 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 que hiciste es cuando ese tema pegó, o sea, ya la gente ya la cantaba y la chingada y todo. Sí, ya, 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 esa, 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 y fíjate que, fíjate que el americano yo lo había sacado antes que el quesito. Órale. El americano salió en 2013. Sí, man. El quesito salió en 2014. Entonces, este, yo saqué el americano, un músico que se llama La Santita y, pues, ese fue, sí, sí me dio un pequeño impulso y como pusimos el video con, con imágenes de la película. Sí, man. La gente que me seguía, pues, fue un impacto para ellos porque estuvo, la historia ya la conocían, la había visto la película y la chingada, pero no, no pegó, pues, no, no, no reventó en ese momento. En ese momento, ¿no? Entonces, el quesito como que fue un, un virus así, fue un COVID como que. Se expandió bien macizo, bien rápido, este, la gente de Bulaza fue, ¿quién es Omar Ruiz? Entonces, ya, al mismo tiempo, se arrimaron los compas de Fuerza de Tijuana conmigo. Sí, man. Hay que grabar esta rola dueto. Yo le decía, mejor hay que grabar otra. Les decía, ya la saqué, ya la saqué. Sí, man. Hay que grabar la dueto, esta, 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 esta nos gusta. Bueno, pues, la grabamos a dueto y despunta otra vez la rola, o sea, despunta. Y entonces, entre el quesito y el americano, despuntaron juntas, pues. Sí, verdad, sí me acuerdo que estaban, al mismo tiempo, estaban las dos, las dos rolas. ¿Qué onda, raza? Si les gustó este video, suscríbanse a nuestra página oficial, así pero bien, aquí en YouTube, o denle un vistazo a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!